que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre Humberto Plancarte más conocido como tierra cali así es mi gente como muchos sabemos jose torres estuvo hablando mal de tierra cali hasta le cemento la madre como muchos sabemos yo les mostré un video un audio donde don domingo puso un audio que le había mandado jose torres literal donde le mentó la madre y otras cosas más ese video ya está disponible acá bajito en los vídeos míos por si no lo han visto pero bueno a continuación yo les voy a mostrar la respuesta de Humberto de tierra cali al respecto sobre esto porque pues quién no se va a enojar que le mienten la madre o sea quién no se va a molestar por eso que le rayen la madre así que a continuación les dejo el video y ustedes mismos me comentan qué es lo que opinan al respecto me arde yo se me calienta la sangre como michoacano cabrón y a veces no quisiera ser quien soy alienta cuando le miente mientan la madre porque pues es tu jefa güey o sea mi jefa ahorita en el rancho que necesidad tiene que le sumen los oídos escuchando a un perro como este o sea que esté hablando así de de mi madre lo escuchen ustedes antes de yo responderle a este hijo de perro en contra de tierra cali para yo perjudicar a otros artistas ahí va si hace algo, hazlo, hazlo, hazlo para compartirlo dile ahora que ya va por el Cali de 58 ella se lo quiere traer también para premirlo, para chingarlo, hazlo con todo porque se le quita el hijo de su madre es traidor exactamente es un traidor o sea este ya ha sido siempre así el 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 jose torres es un personaje que se ha hecho dinero de puras puras no son payasadas son este estrategias estrategias pero para mí son muy mala leche pero para mí que está frustrado ah de frustrado y bueno amigos como pudimos ver pues tierra cali le respondió de esa manera pero díganme ustedes qué es lo que opinan a todo esto aquí jose torres obviamente lo que comenta este humberto de tierra cali que dice que eso no son este tontadas de él que son más que todo estrategias pues para generar ingresos para generar una y otra cosa pues vistas vaya no pero díganme ustedes creen que esté bien todo esto ya que obviamente las personas que ya lo conocen ni caso le hacen como por ejemplo un verde tierra cali no le respondió de la manera en que respondía antes porque ya lo conoce y pues por esos motivos déjanos tu opinión qué es lo que piensas al respecto también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por haber visto este vídeo y por apoyarnos como siempre lo haces yo me despido adiós gracias 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 x x x x x